El Cop confirmó ante el Cáceres que cuando está concentrado e intenso en defensa es un equipo temible. Ganó arrollando a un rival que contaba entre sus victorias a equipos como el Melilla o el Guipuzcoa. Pero en el pazo solo hubo un equipo. Los de Gonzalo García de victoria ganaron, gustaron y pusieron en pie a su afición, con minutos de baloncesto de enorme calidad. Por 33 puntos de diferencia llegaron a ganar los Ourenzanos, liderados por un gran Nemanja Mitrovic y con la conexión canaria Guerra Díaz dando un nuevo recital. Una victoria que mantiene al Cop en el grupo de los mejores en la Lep Oro más igualada que se recuerda. Nueve equipos están separados solo por una victoria y quedan tres jornadas para acabar la primera vuelta y decidir quiénes disputan la Copa.